Con la presencia del ministro de Bienes Nacionales, este lunes fue firmado el decreto que oficializa el traspaso gratuito de los terrenos en los que se construirá la futura zona de desarrollo logístico portuario de Antofagasta. Este terreno está ubicado en el sector industrial de La Negra a unos 22 kilómetros de La Perla del Norte, contando con una superficie de 38 hectáreas, recibiéndolo la empresa portuaria en concesión por 30 años, fomentando así el desarrollo logístico portuario. Estamos hablando de un proyecto que va a generar crecimiento económico, va a generar productividad y lo va a hacer, como lo decíamos en la ceremonia, con inclusión social, generando estudios de calidad, lo va a hacer desde el punto de vista de la sustentabilidad, garantizando la preservación de los equilibrios ambientales y lo va a hacer también generando condiciones para que haya un mejor ordenamiento territorial. Este proyecto responde a la necesidad de conectar a la estatal con una visión más integral del sistema logístico portuario, mediante un proceso de modernización que permita mejorar la competitividad, pero atendiendo a las nuevas exigencias en materias de vinculación comunitaria y sustentabilidad. Contribuye a una mejor relación con la ciudad y segundo, se prepara y se sigue preparando para el gran comercio internacional en el marco de la integración, el acuerdo con Paraguay, el acuerdo con Argentina, Brasil, justamente para que toda esa carga, que ya no es solo minera, sino que de otra naturaleza, pueda empezar a pasar hacia el Pacífico, entre otras, a través de este centro logístico y posteriormente a través del puerto. Este proyecto además busca fomentar la integración y el encadenamiento productivo regional, favoreciendo el emprendimiento destinando espacios exclusivos para pequeños y medianos empresarios del rubro, logístico y tecnológico, gracias a una iniciativa conjunta con Corfo. La primera etapa y en la que se da prioridad va a ser la nacionalización de camiones, para poder, no sé, ordenar un poco el tráfico en la ciudad, ustedes saben que el puerto tiene presencia en los camiones, pero es solo el 3%, el resto son camiones que ingresan a la ciudad porque no tienen áreas donde están, etc. Bueno, nosotros vamos a priorizar esa primera parte del proyecto, también estamos trabajando junto con Corfo para poder desarrollar una zona que permita que las pymes y los mediados operadores logísticos y tecnológicos se puedan instalar acá y puedan competir. Para el inicio de las obras se estableció un plazo de dos años, esperando la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para iniciar así las obras de urbanización de este proyecto, que por su cercanía al terminal portuario, regulación urbana y conectividad vial y ferroviaria, impactará positivamente en la integración comercial con América Latina. ¡Gracias!